Y es curioso que además, gracias a la redactividad, podemos saber la edad de la Tierra, que es un tema muy, muy, muy bonito, porque tú dirías, ¿cómo sabemos qué edad tiene la Tierra? O sea, que además sabemos que tiene 4.500... Mira, voy a volver a decir 40, pero probablemente estoy liando con el 40. Ah, que se puede decir con años exactos. No con años exactos, pero lo puedo decir con un 1% de error. 4.500, 40 o 70 millones de años con 1% de error. Con un 1% de error, ¿sabes la edad exacta de formación? La edad, ¿cómo se calcula? De vuelta, lo estás calculando desde el momento en que se solidificó la Tierra. Presuntamente antes fue un magma líquido. Desde el momento en que se convierte en roca. Exactamente, porque en el momento en que se convierte en roca, un átomo en el líquido se puede seguir moviendo, en la roca queda fijo donde está. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que es genial. O sea, yo cuando... De esto doy muchas charlas, y cuando les digo, bueno, si queremos ver la edad a la Tierra, usemos un reloj, y acto seguido les muestro una piedra de circón. La piedra de circón es una piedra que se usa como piedra preciosa, no es terriblemente cara, pero hay anillos de circón, y también hay, por supuesto, piedra en las minas de circón. El circón es una piedra preciosa que tiene una estructura cristalina. Los cristales tienen los átomos fijos en localizaciones muy precisas, con una estructura que de hecho no es cualquiera, digamos, hay unas pocas estructuras admisibles. Uno puede ver que el plomo no puede entrar en el circón de ninguna manera, uno no puede meter un átomo de plomo y que se acomode en la estructura del circón. De hecho, uno lo puede hacer en el laboratorio, calentar el circón, fundirlo, meter plomo, y luego uno ve que el plomo no se mete dentro de la estructura del circón. Sin embargo, cuando agarramos una piedra de circón y la raspamos y la analizamos en el laboratorio, tiene plomo dentro. Entonces tú dices, ¿cómo puede tener plomo si yo no puedo combinar el plomo con el circón? ¿No será que no era plomo cuando se metió ahí adentro? Entonces ahí empieza esa hipótesis. Supongamos que fue uraño antes. Entonces, el uraño sí se puede meter en la piedra del circón, lo puedes comprobar también en el laboratorio. Entonces luego estudian las cadenas de decaimiento del uraño. Y hay dos isótopos del uraño, uno es el uraño 238 y el otro es el 235. Si mal no recuerdo, el 238 es el que tiene una vida media de 4.500 millones de años. Es decir, si yo tengo mil núcleos de uraño 238, a los 4.500 millones de años, la mitad se convirtieron en, no me acuerdo qué era, un torio, no me acuerdo cuál era el elemento al que van a parar. Pero luego cuando van convirtiéndose en otros elementos, van, hay una cadena, ¿no? El elemento siguiente también es radiactivo, entonces hay toda una cadena larguísima que acaba, ¿dónde? En plomo. Entonces tú puedes coger circón, rasparlo, ver el plomo que tienes en el circón, y además descomponer el plomo que tienes en ver cuánto es plomo, también hay isótopos del plomo. Entonces, ¿qué tipos de plomo tienes en el circón? Y vas a descubrir que tienes más de un tipo de isótopos. Y ahora miras también el uraño que tienes en el circón. Y entonces pones en una tabla, encontré tanto uraño 238, tanto uraño 235, tanto plomo, no me acuerdo de los números del plomo, los dos números del plomo. Y entonces te fijas cuánto tiempo debía haber transcurrido para que puro uraño 238 y 235 generara esa distribución de plomo y uraño. Y ves que te da, lo puedes hacer con otros elementos también para ir confirmándolo, pero con estos dos puedes ver que te da 4.500 millones de años, la edad que tiene que haber transcurrido para explicar esa abundancia relativa de núcleos. Que además lo puedes hacer, tú te vas a una roca en Cataluña y lo haces, y luego te vas a una en la India y lo haces y te da lo mismo. Igual. Obviamente te da lo mismo, revelando que hace ese tiempo se solidificó esa piedra. A eso es a lo que yo llamo tiempo de formación de la Tierra. Por supuesto que si luego la Tierra tuvo un proceso de formación más raro, eso solidificó, pero todavía... Estaba todo el magma por dentro y tal. No sé, claro. Uno de la datación radiactiva siempre es respecto a un momento muy preciso. En el caso de los fósiles es la muerte y en el caso este es el momento de la solidificación de la piedra. Interesante.